Responsable de Merlina elogia a Catherine Zeta Jones Morticia, es icónica a series de televisión. El miércoles pasado se estrenó la serie Merlina, basada como su título lo indica en Merlina Adams. El día no resultó para nada casual ya que, en inglés, a Merlina se la conoce como Wednesday. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, ni bien comienza un show, ya se oficializa que habrá una segunda temporada. Este no fue el caso. Resulta bastante curioso que, sabiendo esto, Miles Millar, uno de los responsables detrás del programa, haya hablado de los posibles cambios para una continuación. En ese sentido, Millar aseguró que mostrarán más al resto de la familia, en lo que sería una especie de relanzamiento de la versión original, que data de septiembre de 1964. Netflix cancelará Merlina tras tan solo una temporada. Nunca se sabe con la plataforma de streaming comandada por Red Hastings. Sin ir más lejos, no sería la primera vez que deja a los seguidores de una serie con las ganas de más. Al margen, el guionista elogió el trabajo realizado por Catherine Zeta Jones, quien allí interpreta a Morticia. Desde que se supo que la prestigiosa actriz formaría parte del elenco, la expectativa fue creciendo bastante. Más aún, cuando Jones se robó los flashes en la fiesta de presentación llevada adelante en Los Ángeles. Nos parece que solo hemos rascado la superficie con estos personajes, y los actores son tan asombrosos en estos papeles. Catherine es, creo, una Morticia icónica. La relación entre Merlina y Morticia también es esencial para la serie, y la idea de que Merlina esté intentando forjar su propio camino fuera de la familia es importante. Aonde el realizador, aún sin pistas sobre el destino del programa.